Llevas tres días en cama, sácate esa pijama No ves tantos, te llaman, tú llorando otra vez Pa' ti todo es drama, de sufrir tienes fama Vas repartiendo traumas, tú llorando otra vez Es que yo quiero todo bonito Un cuento de princesas y amor infinito Pero me tratan horrible, tengo el coro en cachitos Todo el mundo es tan malo y yo llorando otra vez Tú, tu cara de inocente, va engañando a la gente Todos hacen lo que quieras a tu conveniencia Me victimizas tan fuerte que es tan fácil creer Te manipulas a todos a tu conveniencia Amiga, no es mi culpa ser tan cáncer, yo soy súper linda si me tratan bien Pero te juro, todos son iguales y yo aquí rendida avisando a sus pies Ya no ves todas las señales, ese man ya valió madres Por favor ya date cuenta, nunca fueron oficiales Amiga, pero es que yo lo amo Ay amiga, por favor ya date cuenta y además tú también eres Tú, tu cara de inocente, va engañando a la gente Todos hacen lo que quieras a tu conveniencia Te victimizas tan fuerte que es tan fácil creer Te manipulas a todos a tu conveniencia Ay pero si soy un amor Uh-huh Ha-ha-ha Ha-ha-ha